¿Requiere la zona sur de Quintana Roo un hospital con neuropediatras para atender tantos casos de menores y adolescentes con problemas de este tipo? Refirió la presidenta de la Fundación CINICOP, Mercedes Pérez Loesa. Dijo que no hay especialistas en estos temas neurológicos y muchos adolescentes y pequeños están viviendo procesos de ansiedad, estrés, depresión que los están llevando a atentar incluso contra su vida. Los que vienen aquí a la ciudad de Chetumal son porque vienen a determinadas clínicas, tienen unas cuotas quizá para la mayoría de la gente que necesita, bueno nosotros atendemos mucho de escasos recursos, por eso me refiero a ese foco de población, que pagar 1.500, 1.600 una consulta más el medicamento que cuesta 1.700, 2.000 pesos es algo muy elevado, entonces una de las peticiones siempre de Fundación CINICOP es que debemos de tener acá en nuestra capital, quizá un anexo, un anexo, un área en un hospital establecido como quizá el hospital general o el hospital que van a hacer, hacer un área donde se atienda, ya no digo un centro, que sería lo ideal, la atención neurológica para niños, psiquiátrica para niños, adolescentes, donde vengan paidosiquiatras, donde vengan neuropediatras, donde tengan sus estudios, no depende de nosotros, sé que eso es gestión más que nada del sector salud. La presidenta de esta fundación CINICOP añadió que en la zona sur de Quintana Roo no hay especialistas de este tipo y los que llegan para atender a los pacientes menores de edad generalmente cobran mucho y las familias de escasos recursos económicos generalmente se quedan sin ser atendidas a menos que se acerquen a instituciones de asistencia como es CINICOP, donde se les mitigan estos pagos exorbitantes. Para Notivision Juan Pablo Hernández.